Estamos regresando acá a las labores, estoy necesitando un tractor grande para poder preparar tierra para cambio de cultivo y me están ofreciendo este lobol de 130 caballos que tiene 500 horas, está nuevo y lo vine a ver aquí a la Demogracia Escuintla Mirá, le robaron la placa, hay que llevar la inspección de la policía Está bueno, está nuevo, bueno, entonces lo hacemos trato Lo vamos a comprar, llévatelo para el casco, ya viene un camión y lo voy para cargarlo y vamos a probar la rastra que tiene Va, démoslo pues Y mirá, te vas a ir a trabajar conmigo o no? Ah, te querías trabajar conmigo? Necesito operador Esta rastra es pesada, es de 26 discos, de 26 pulgadas los discos y tiene rompedores adelante, por eso tienen dientes y tiene pulidores atrás Entonces esta rastra con dos pasadas, una y encontrada la otra creo que tenemos suficiente para preparar los suelos De 20 discos Allá hay una más pequeña que es para el caballo de 20, para el tractor de 90 caballos Pero este, este es para el de 130 Entonces nos vamos a llevar el equipo completo Miren ustedes, la mecanización en las tierras ahorra muchísimo dinero en mano de obra O en fertilizantes, porque ahora el fertilizante, antes se hacían los cultivos labranza cero O sea, pura fumigación, pero hoy están tan caros los químicos Que estamos regresando a la mecanización en vez de la labranza cero Bueno tenemos un problema aquí, que el tractor cuando sube, el oboy se levanta Pero no alcanza a subir la rastra Entonces la solución es ponerle unos buenos tablones Probamos con estos, pero se quebraron Así que toca esperar a conseguir buenos tablones Bueno, siempre hay situaciones que retrasan las operaciones Y hay que tomarlas en cuenta en la logística En tiempo y movimientos Para que, pues, no deje de funcionar la operación general de la empresa Saludes amigos